A ver, pilla, pillamos Va y piiros Ya pillamos, pillamos nosotros primero A ver, Farras, espérate Os va a ir algo Hay que pillar Adiós, niño rata, me tenéis que pillar Si, pues ya, gracias ¡Corre, Alex! Jamás me pillaréis Voy a una velocidad de infarto No, no, no Por lo menos, Farras, Alex, sabemos que el Farras no se lo pasa No, no, de aquí no pasa el Farras Bueno, ya lo veremos No, no, si, ya lo veremos ¡Oh! ¿Me estáis pillados? ¡Gilipolles! Te vas a cagar, hijo Te vas a cagar, hijo ¿Qué haces? Te vas a cagar ¿Se ha caído, Farras? ¿Tengo que pillar yo o qué? No, no, Farras, quédate quieto, por favor Farras, te voy a llevar un regalo, Farras Quédate quieto, te voy a llevar un regalo Para que mates al gilipollas este ¿Ves lo que tengo aquí abajo, Farras? Pues es para ti Gracias, tío, aparcalo aquí ¡Mata el subnormal ese! ¡Aparcalo aquí, Wiki! Espera, le voy a tirar los coches ¡Que viene! No, le voy a tirar ¡Ah! ¡Oh! Joder, hijo de puta ¿Qué haces, Wiki? ¡Tiradle a ese cabrón! ¡Lo he matao! ¡Hala! ¡Jodete! Conmigo no se juega Vale, espera, Farras, que aparco y empiezo Voy a pillar el helicóptero A ver, Farras, Farras deja aparcar de algún lado ¿Aparca? ¡Pero no va a aparcar delante mía! ¡Coño! Te va a aparcar delante tuya, todo ¡Detrás! Coño, es que no puedo aparcar en otro lado ¡Aparca detrás! ¡Ahí no me aparca! A ver, hay una plataforma aquí Ah, nos ha jodido la vecina de la partida A ver, no te aparco, Farras ¡Aparca ahí en el molino, Wiki! ¡En el molino! ¡Ah! No aparque, Wiki, dale Vale, aparco en el Doom, vale Aparco aquí, en el Doom No se lo voy a aparcar, eh ¡Ah! Joder, que he liado con el helicóptero en un momento Menuda guarra de Farran, tú O sea, el Alex, que me ha tirado un coche y me ha aplastado Y me ha bugueado A ver, pilla, pilla Mira, Alex, estoy tan confiado en Farran Que me voy a quedar quieto, ¿vale? Me voy a quedar quieto, ya verás Me voy a quedar quieto, ya verás Vamos a jugar un juego Quedaros quietos y echamos una carrera Sí, sí, no, se me ha quedado quieto A ver el Farran, tú ¿Vale? A ver Venga, vale Escucha, escucha ¿Dónde vas? Está corriendo, eh No, no, pero espérate O sea, ¿por qué eres tan tramposo, Wiki? Que quiere ir al Farran, gritas ¡Que ya se lo ha pasado el Farran! ¡Corre, corre, se lo ha pasado! ¡Ah! ¡Que gallinas! Habéis demostrado gallinas que sois Ey, todo lo guarra ¡Gallinas! ¡Ah! Que cabrón No sé a quién he tirado Pero no le he tirado uno, tú ¡Hala, Ale! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Adiós, Wiki! ¡Uh! Hombre, no es mal Pues casi me caigo yo también, tú ¡El Ale va a coger un helicóptero, tú! ¡Uh! Madre mía, no sé ni cómo me estoy librando, eh ¡Ales, vengate! Él te ha matado antes ¡No, hombre! ¡No, no, Ale, escúchame! ¡No, no, no me seas cerdo, eh! ¡Ales! ¡No, eh! Pues me quedo aquí ¡Hala! ¡Mata a esa rata! ¡Para, quédate aquí conmigo! ¡Farga, quédate aquí! ¡Que no me puedo hacer nada! ¡Ven! ¡Ven, Farga, quédate aquí! ¡Ven, Farga! ¡Ven! ¡Rata! ¡Ven, quédate aquí! ¡Farga, quédate aquí! ¡Farga, no me mates, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Quédate aquí, quédate aquí, Farga! ¡Ales, aquí nunca podrás matarnos! ¡Ales, gilipollas! ¡Ales, gilipollas! ¡Aquí podemos vacilarte todo lo que queremos! ¡Farga, como veas que apuntes te pego un puñetazo, eh! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Te lo digo, eh! ¡Farga, yo que me metas un puñetazo mira lo que tengo! Yo que... ¡Povería! Sí, sí, yo también lo tengo, eh! ¿Te quieres mover o no, Farga? ¡Hijos morschitt! ¡Quiero empujarle para que se extrocutase! ¡Quiero empujarme para extrocutarse! ¡Se ha caído, por favor! A ver, voy a intentarlo, eh! ¡Van ganas! ¡Ales, aparca detrás mío y sé legal! Ale, pero no tienes cuarenta coches A ver, le has tirado un Doom ¿Pero dónde estás? ¿Qué haces ahí? Voy a aparcar aquí, no hay otra cosa ¡No, no, no! ¡Ahí no! No, no, es que no supongo por qué ¡Ah! Es que no se los puede dejar en helicóptero ¡Haga la vuelta, tú! ¡Haga la vuelta de campana! ¡Hala, chanao! No se los puede dejar en helicóptero, eh ¿Se los han matado? ¿Dónde está? Cojo yo y paso por debajo Y digo, bueno, voy a pasar antes de campanque Y me ha llegado la helicóptero A ver, pillamos de la helicóptero A ver, espérate porque ahora me voy a caer yo, eh Mira dónde estoy yo, tú Te voy a poner confianza en vosotros, chicas Sí, sí, pero no tengas tanta confianza Ale, déjale, déjale No le tires cosas, no le tires cosas, dale Te la está tirando Eh, estoy tirando algo Ale, si es que esto nos empeora a nosotros ahora Porque él no le ha hecho nada, eh Mira Os quita el paso ¡Tírale algo! No, no puedo Estoy intentando esquivar todas las cosas que me has tirado Bueno, bueno, madre mía, si es que esto lo has empeorado por nosotros Cabeza de melón Escucha No, no puedo las malditas hélices del infierno esas hélices han sido creadas por satanás en el infierno por Belcebú diría yo a ver Alex vamos yo quiero que nos haces un reto esperarme ahí y vamos los tres juntos sin parar que te esperemos aquí y pasamos la electricidad corriendo nos parece tú que dices Alex le concedemos ese honor bueno si ya vais corriendo pues no me lo estáis concediendo a ver Alex me lo concede por lo visto Alex me concede el honor tú Wiki eres capaz pero Wiki concédeme el honor yo te lo concedo si no me concedes el honor concedeme eso me das un asco hijo de que hago mira llega a caer y digo imposible nada nada este no puede tener like favoritos y suscribiros si no lo estáis un abrazo un abrazo Wiki buenísima gracias os voy a esperar eh si si tú esperas nada nada os voy a esperar a lo mejor no si si no esperanos que jodan fíjate donde se ha roto que asqueroso la primera y la primera la habré tirado ya vale tu que tengo ocho balas déjame ser franco vale gracias Alex sigo corriendo chicos Alex no tengo balas por favor déjame un franco sigo corriendo coge este está abajo Alex está abajo vais a morir hijos de puta Alex que si que está abajo que hijo de puta Fargan te doy 3 segundos ahhh 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 mátale mátale Alex mátase cabrón que eso es hola pero que asqueroso encima que iba a ir con vosotros que tramposo chaval el Alex este es tonto es que este tío es tonto hola es tonto hola chaval que idiota el Alex tú encima que iba a ir ahí con vosotros vamos para dejar el helicóptero no no con él yo estaba muerto eh no no ya no ya estoy con nosferatu sentado a la derecha a la rata